Chiqui Rivera tras su separación su rostro luce irreconocible la hija de Jenny Rivera Chiqui Rivera ha acaparado las miradas en redes sociales debido a su reciente ruptura con el cantante Lorenzo Méndez quien fue acusado de serle infiel sin embargo en medio del escándalo de crisis matrimonial una foto de la cantante de 34 años llamó mucho la atención debido a las facciones que luce su rostro en dicha foto compartida por la cuenta de instagram de suelta la sopa puede verse a la intérprete de paloma blanca de cerca lo cual permite apreciar a detalle sus rasgos faciales muchos internautas resaltaron que el rostro de Chiqui Rivera luce muy hinchado e irreconocible ya que al parecer se habría sometido a múltiples operaciones durante los últimos tiempos pero eso no fue todo debido al cambio de sus rasgos con los labios más hinchados y la zona de las mejillas muy cambiadas algunos usuarios de redes sociales aseguraron que Chiqui Rivera se parece demasiado a la famosa mexicana talía y hay quienes creen que acuden al mismo cirujano plástico en eeuu lo cual explicaría su sorprendente parecido facial talía si es cierto les quitan grasa de sus mejillas parece bueno que está sucediendo estas personas todas se están pareciendo les juro que yo pensaba que era talía es que todas van con el mismo cirujano y estos cirujanos las dejan como que son gemelas escribieron en redes sociales pese a los comentarios que desató la fotografía de Chiqui Rivera existe la posibilidad de que podría tratarse de herramientas de edición fotográfica empleadas en la foto en cuestión lo cual habría causado que la cantante luzca tan diferente a lo largo de los años talía también ha recibido muchos comentarios y críticas por sus supuestas visitas al quirófano ya que en varias fotografías que publica en instagram ha lucido muy hinchada de la cara otros acusan a la intérprete de amor a la mexicana de abusar de filtros y herramientas de edición digital para ocultar el paso de los años sin embargo talía niega haberse sometido a cirugías faciales y muchos de sus fans coinciden en que es dueña de una gran belleza la cantante actriz y empresaria tiene 48 años y cumplirá un año más de vida este 26 de agosto talía siempre ha llamado la atención con el paso de los años y ahora hay quienes han comenzado a compararla a ella y a Chiqui Rivera pues creen que sus rasgos son muy similares pese a la diferencia de edades crees que el rostro de Chiqui Rivera luce demasiado similar al de talía déjanoslo saber en los comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale me gusta compártelo en redes sociales y no olvides suscribirte a este canal yo soy carla hasta la próxima